Uno de los problemas más comunes en la plomería son los caños tapados. Hoy te compartiré la guía definitiva, segura y profesional para destapar la tubería de un fregadero o lavaplato. Comencemos por lo más básico. ¿Cómo es que se tapa un fregadero? Tanto en la cocina como en el baño, el flujo del agua ayuda a que los restos de comida, cabello o pelusa se desplacen a través de la tubería. Sin embargo, cuando los trozos son muy grandes o difíciles de retirar, como las semillas de fruta, se van secando y crean una capa que reduce el espacio de tránsito hasta convertirse en un tapón. Ante esta situación, una de las primeras opciones para despejar la tubería es utilizar una bomba de estapacaños de acordeón. El vacío que crea, más la presión y el movimiento que ejerce, ayudan a que el agua remueva los restos adheridos. Por otro lado, si el problema es que un trozo de comida grande obstruye el flujo regular de la tubería, puedes recurrir a una herramienta de estapacaños. Estas cuentan con un aditamento que al introducirlo, saca cáscaras, semillas y pedazos de carne. Si estos métodos funcionan, quiere decir que el problema no era grave. Pero si fallan, tendrás que recurrir a otras opciones. Uno de los productos más utilizados es el ácido muriático, capaz de disolver los restos que forman la obstrucción en el fregadero. Sin embargo, los vapores que libera son tóxicos para la salud, pueden causar ceguera y al contacto directo queman la piel. Por ello, para su aplicación necesitas gafas, guantes, una mascarilla de gases, procurar que el espacio esté ventilado y leer con mucha atención las instrucciones de fábrica. No es recomendable aplicarlo frecuentemente, ya que desgasta la tubería y la agrieta hasta provocar fugas. Otro método mucho más seguro y sencillo es utilizar un destapacaños barreno. Esta herramienta es una guía metálica con una espiral más amplia en la punta que mientras lo giras, ayuda a desprender los restos de comida o cabellos. Después de limpiar, solo hay que dejar correr el agua para que se lleve todo lo que se retiró. Lo puedes introducir desde la coladera o desde la tapa que algunos céspoles incluyen en la parte baja de la curvatura. Ese desnivel hace que los olores de la cañería no suban al fregadero, pero también es uno de los lugares en los que más se almacenan los restos que no se van con el agua. Estos son algunos de los métodos más eficientes para retirar una obstrucción ubicada en el céspol, el escenario menos grave y más fácil de resolver. La tubería sanitaria está formada de tubos de PVC más amplios que los del céspol. Por lo tanto, si la obstrucción se encuentra ahí, es más grande y difícil de quitar por la dificultad de acceso y maniobra. En ese caso, lo que tienes que hacer es romper el concreto y reemplazar ese tramo de la tubería. El primer paso del procedimiento es identificar el tramo que se tapó, introduciendo el destapacaños barreno hasta donde sientas que ya no puede pasar. El de nuestro ejemplo se detuvo en este punto. Ahí, coloca una marca con cinta, retira y revisa la distancia que recorrió. Con este dato, se calcula en qué parte de la pared o el piso se ubica la obstrucción. Para ello, mide la tubería desde la coladera del fregadero. En este caso, esta medida llega a la unión del céspol con la tubería sanitaria. Aquí también hay una curvatura, que es otro de los sitios donde más suele taparse la cañería. Ya que tengas ubicado el tapón de residuos, lo siguiente es desconectar las llaves de agua potable con ayuda de unas pinzas. Eso hace el trabajo más cómodo. Si estás en un lugar con poca iluminación, ayúdate de una linterna. Después, hay que retirar el céspol. Si no es de rosca y está pegado a la tubería sanitaria, hay que separarlo con un cortatubos de PVC. Usa guantes de protección para evitar cualquier accidente. Por último, ya con el acceso al interior de la tubería, verifica que la obstrucción esté en esa zona. Con el área de trabajo despejada, continúa marcando en el concreto lo que se va a romper. Estos trazos son opcionales, pero recomiendo que los realices para que el proceso sea más limpio y sencillo. Hazlos en forma de U invertida para que no cortes por debajo de la tubería. Recuerda que el propósito solo es exponerla, no romper toda la pared. Bien, las marcas están listas. Ahora, colócate el equipo de seguridad y después, con ayuda de un esmerilador y un disco de corte para concreto, corta sobre los trazos. Sostén la herramienta con mucha firmeza y presta atención a lo que haces. Ya que la pared está cortada, cambia el esmerilador por un rotomartillo con broca de cincel. Configúralo en modo percutor y rompe el concreto a partir de los cortes que se hicieron previamente. Cuando el tubo comienza a descubrirse, es la señal para volver a cambiar de herramientas. En lugar del rotomartillo, usa un cincel con su maceta y continúa el procedimiento de forma manual. Así, tendrás un mayor control y evitarás romper de más o atravesar la pared. El tubo está despejado y listo para cortarse. Como es un poco más ancho que el céspol, hay que hacerlo con un mini arco sierra y no con el cortatubos. Igual que con los pasos anteriores, presta atención a lo que haces. En cuanto a tu herramienta, manéjala con un movimiento lento pero constante. De lo contrario, te cansarás y el corte no será uniforme, Ya que retiraste la parte de la tubería que estaba obstruida, el siguiente paso es sustituirla. Entonces, con una pistola de calor, calienta la orilla cortada del tubo. Cuando comience a suavizarse, moldéalo hasta ensancharlo. Así será más fácil que el nuevo tubo embone. Usa tu equipo de seguridad. Estás trabajando con herramientas de calor y corte que pueden provocar accidentes. Como puedes ver, la orilla del tubo ya se moldeó. Sigue con su limpieza. Necesitas aplicar limpiador especial para PVC. De estos, hay una gran variedad de marcas y su aplicación puede cambiar. Por ello, lee siempre las instrucciones del fabricante. Una vez que retiraste toda la grasa y suciedad, hay que aplicar pegamento especial de contacto para PVC. Hazlo en el interior del tubo que moldeaste y en el exterior del tubo que vas a integrar. Es importante que en estos pasos continúes usando tu cubrebocas y tengas el espacio ventilado, porque el olor del pegamento puede ser muy fuerte. ¡Listo! Ya puedes pegar la tubería. Cuando lo hagas, guíate con un nivel torpedo, porque si el tubo queda inclinado, se dificultará el paso del agua y restos de comida, lo que producirá fugas con mayor facilidad. También procura girar un poco la conexión para que el pegamento se desplace por todos lados. Después, deja secar por dos horas aproximadamente o lo que se indique de fábrica. Cuando el pegamento se haya secado por completo, verifica que la conexión haya quedado derecha. Para eso, utiliza nuevamente el nivel. Si descubres que no está nivelado, aplica calor a la conexión para retirar el tubo. Después, con un cuchillo retráctil o una navaja, retira todo el pegamento viejo, limpia y vuelve a pegar. En todo el proceso, continúa usando el equipo de seguridad. Cuando haya secado, verifica que la conexión esté derecha y vierte agua con una botella para revisar que no haya fugas. Si las hay, tienes que rehacer la conexión como en el paso anterior. Si no, puedes rezanar la pared con cemento. Apóyate de una espátula para que quede lo más uniforme posible. ¡Excelente! La tubería está libre de obstrucciones. Ahora vuelve a unir las conexiones del agua potable y las del céspol. Esta última se hace con un adaptador de goma tipo chupón. Así, no tendrás que pegarla y más adelante evitarás cortar el tubo para cambiar el céspol. Como puedes ver, el agua fluye con normalidad hacia la coladera. Y eso demuestra que has terminado tu trabajo. Regularmente, hacer este tipo de servicios lleva entre tres o cuatro horas por el tiempo de secado del pegamento. Pero la verdad, son procesos bastante sencillos. En el caso más leve, la obstrucción se encuentra en el céspol y se resuelve con una bomba de acordeón, ácido muriático o un destapacaños barreno. En el peor de los casos, el tapón de residuos está en la tubería sanitaria y hay que romper el muro o el piso. De cualquier manera, cuentas con la preparación para ambos escenarios. Solo es cuestión de poner manos a la obra. Por lo pronto, nos vemos en otra clase para aprender más.